¿Qué pasa con Jesús Aguirre? Nuevas acusaciones contra Jesús Aguirre, Carmen Tello le tacha de violento y agresivo. La que fuera íntima amiga de la duquesa de Alba ha asegurado que el aristócrata no fue feliz durante su matrimonio con el intelectual. . Desde que Eugenia Martínez de Irujo cargara con dureza contra el segundo esposo de su madre, Jesús Aguirre era muy culto, pero cero humano, y muy malo, su imagen pública del intelectual se ha visto cuestionada. . En septiembre de 1972 falleció el primer marido de la decimocuarta duquesa de Alba. . Poco después conoció al que sería su segundo marido, Jesús Aguirre, quien fue sacerdote jesuita hasta 1969. . Sus hijos no acataron bien aquel lance de libertad de una mujer tan reputada como la duquesa, pero se casaron en 1979 y vivieron juntos 23 años. . . Fue un padrastro que no cayó en gracia para los seis hijos de la duquesa de Alba, cuando se casó con Aguirre fue pésimo para nosotros. . . Era muy culto, pero cero humano. . Era muy malo, confesó en Planeta Calleja la pequeña y única hija de doña Cayetana, quien tenía tan solo ocho años cuando su madre pasó por el altar con su segundo marido. . . Con 11 años me llamó a su despacho y me dijo que si seguíamos viviendo en la casa de mi madre era gracias a él. . . Y añadió que todo el mundo lo tiene en los altares y para mí fue una pesadilla, pero mi madre siempre le defendió. . . . Así era, Cayetana siempre le admiró. . . Esta semana ha salido a la palestra una nueva opinión sobre el intelectual de boca de Carmen Tello, la que fuera íntima amiga de la duquesa de Alba. . . En una comida en Dueñas, estuvo conmigo fatal, era por celos, porque Cayetana me dio mi lugar, comenzó diciendo en el programa Es la mañana de Federico, él estuvo agresivo. . Lo pasé fatal, lloré en la mesa, asegurando que su amiga no fue feliz durante su matrimonio. . La pobre Ed me miraba, una violencia Ed no me fui por educación, señaló dejando claro que días después le estuvo buscando por toda Sevilla para pedirle perdón. .